Bien, hemos dejado un drama con Calandria, no quisieramos acabar este programa con drama, sino con todo lo contrario, con alegría y con buen humor, con la música, con nuestras las patas, rindiendo un homenaje a la mujer y a la pintura. Adelante por favor. Desde siempre la pintura con las chicas se inspiró Y así chinos y caldeos se caldearon con color En Egipto mis perfiles decoraron el panteón De Ramsés que al ver mi imagen Siento momia resucitó El gran Rubén que era un tesoro de mis carnes se prendó Con cien kilos de basura Es mi pinta, mi pinta Soy duquesa, soy la maja del gran Goya Musa fui yo Y aunque el noble Me eche plava Escandalizar Madrid Somos las mar De Moisteles De Moisteles De la calle De Avignon Y un Calpablon Ruiz Picasso Así raras, raras Y un Calpablon Nos pintó Yo soy Gala Fui la Musa Del gran Salvador Dalí Fui su amante Fui su esposa, fui quien siempre su fortuna dividí. Somos temas necesarios, no hay pintor que ni hoy ni ayer. Haga un cuadro sin nosotras, sin pintar a una mujer. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! La aventura es mujer. ¡Eh, eh, eh, eh! Esto es una paleta. Yo, evidentemente, no lo soy. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, muchas gracias. Bien pues, ahora aquí tenemos... Música 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 Música